Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario. Tenemos más inquietudes de las vecinas y los vecinos en este miércoles de condominio con Elías Santana y Juan Chofiga. Lo escribe el vecino Juan Uscategui desde Maracaibo, Estado Zulia, mi Vigni. Pregunta, ¿cómo me puedo integrar a la junta de condominio donde vivo? ¿Quisiera formarme en el tema, Elías? Oye, interesantísima la pregunta que llega desde Juan de Maracaibo, Juan Eleazar, de Tocayo, sí señor, porque él nos cita todo lo que quiere aprender, todo lo que quiere conocer para luego incorporarse a la junta de condominio. Y eres un candidato natural para inscribirte en el programa de formación de promotores comunitarios. Un promotor comunitario, tú ves mi perfil, Juan, en Instagram, yo digo Elías Santana, promotor comunitario, es alguien que estimula que la comunidad se organice, que la comunidad conviva, que la comunidad participe. Esa es nuestra función y este curso es para formar promotores comunitarios con la mención, con la especialidad de miembros de juntas de condominio para que incluso te pudieses desempeñar profesionalmente en una corporación, en una empresa, en una alcaldía, haciéndole enlace con los condominios. Así que envía tus datos, perdón, ya tenemos tus datos, simplemente dinos si quieres inscribirte y dínoslo a través de info arroba mi condominio punto com. Se llama el programa de formación de promotores comunitarios, mención junta de condominio. Hay otras menciones, Juan Eleazar, corresponsales comunitarios, comunidades educativas y asociaciones de vecinos y consejo comunal. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!